Mami rego Oye, chan, 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 chan Mucho gusto de Wabobie El hijo de Elisar Primeramente te pases y piensas que con tu misión Seguramente te seguiste sin contar que yo me iba a publicar A publicar contigo Para un vela de marido Yo estoy consciente que te nunca rizo loco Pero soy maluco si contigo me chivo Me puse a la cara, carajo Como voy yo no me fago Te lo hice y no me hice colar Te lo hice y no me hice colar Es que tú tienes mi historia Y tú no sabes fue al Tienes más bajo Te lo hice y no me hice colar Te lo hice y no me hice colar